La infección relacionada con la asistencia sanitaria es uno de los indicadores más relevantes de la calidad y la seguridad de la atención sanitaria prestada. Los avances de la cirugía moderna han permitido el incremento de la realización de procedimientos quirúrgicos complejos. A pesar de los logros alcanzados, la aparición de una infección del sitio quirúrgico sigue siendo un evento adverso temido por profesionales y pacientes. Se han identificado diferentes factores de riesgo para padecer una infección del sitio quirúrgico, entre ellos algunos relacionados con el propio paciente, como pueden ser la diabetes, el tabaquismo, la presencia de inmunosupresión o un riesgo quirúrgico y anestésico elevado. También otros factores relacionados con la propia cirugía, como es la contaminación del campo quirúrgico que se da en los tipos de cirugía sucia o contaminada cuando se abren el tubo digestivo o la vía geniturinaria. El impacto de estas infecciones en los pacientes incrementa la morimortalidad. Con respecto al campo a lo que me dedico, que es la cirugía protésica, las infecciones de las prótesis articulares constituyen hoy en día un elevado riesgo de morbilidad. Y en ese sentido me gusta señalar la importancia que cuando uno se dedica a la cirugía protésica requiere el hacer profilaxis para evitar las infecciones. Las consecuencias de la infección de la herida quirúrgica suponen un crecimiento de la estancia media en alrededor de 18 días para estos pacientes, incremento del gasto directo que alcanza los 18.000 euros en pacientes con una infección de herida quirúrgica habitual e incluso llega hasta los 90.000 euros en los pacientes que se infectan y se les haya implantado una prótesis. Supone una pérdida además del coste de oportunidad puesto que este dinero se dedica a atender este tipo de incidencia en vez de destinarlo a otras necesidades asistenciales. Conviene resaltar que hasta el 60% de estas infecciones se consideran evitables. La vigilancia epidemiológica, la prevención y el control de la infección junto a la retroalimentación de los datos a los cirujanos y enfermeros de los servicios quirúrgicos constituyen el primer eslabón del ciclo de mejora continua de la calidad. Se requiere liderazgo para poder modificar las prácticas clínicas pero esto por sí solo no sirve. Tenemos que además trabajar en equipo. Todos los profesionales implicados tenemos que formar equipos multidisciplinares. Debemos poner en valor las recomendaciones de prevención y el respeto por parte de todos los profesionales hacia su cumplimiento. La OMS propone 29 medidas, de las cuales las nueve siguientes se consideran fuertemente recomendadas. No debe eliminarse el vello a menos que sea absolutamente necesario, en cuyo caso debería retirarse únicamente con máquina cortapelo. El rasurado se desaconseja siempre, tanto de forma preoperatoria como dentro de quirófano. Los pacientes portadores nasales de Staphylococcus aureus deben recibir aplicación intranasal de mupirocina al 2%, pudiendo ir acompañado de lavados corporales de clorexidina. No debe utilizarse la preparación mecánica del colon como medida única sin la administración de antibióticos orales en pacientes sometidos a cirugía colorectal programada. La antisepsia prequirúrgica de manos debería realizarse bien con agua y jabón antiséptico o bien con solución alcohólica previa a la colocación de los guantes estériles. La antisepsia prequirúrgica de la piel del paciente debe realizarse con clorexidina alcohólica. La profilaxis antibiótica perioperatoria, cuando está indicada, debe administrarse antes de realizar la incisión quirúrgica. Debe administrarse en los 120 minutos previos a la intervención, teniendo en cuenta la semivida plasmática del fármaco. No debe prolongarse una vez finalizada la intervención quirúrgica. Además, los CDC proponen, como medidas de categoría 1A, controlar la glucemia perioperatoria inferior a 200 mg de cilitro en pacientes con y sin diabetes. Controlar la normotermia perioperatoria. En cesáreas, administrar la profilaxis antibiótica antes de la incisión en la piel en vez de tras el clampaje del cordón umbilical. Los CDC también proponen las medidas que son innecesarias para la prevención de la infección y que debemos dejar de hacer. Prolongar la profilaxis antibiótica tras el cierre de la incisión en cirugía limpia y limpia contaminada. Aplicación de antimicrobianos tópicos en la incisión quirúrgica. Sellado con antibiótico tras la preparación intraoperatoria de la piel. Utilización de campos quirúrgicos adhesivos para la antisepsia. Utilizar plasma autólogo enriquecido en plaquetas. Y retrasar la transfusión necesaria de sangre o productos hemáticos para la prevención de la infección. En el control de la infección de la herida quirúrgica es importante realizar el diagnóstico microbiológico. Para ello hay que realizar una toma de muestra adecuada y posteriormente un análisis microbiológico. La identificación ha de realizarse también y también un estudio de sensibilidad a los antimicrobianos. Los datos que se ofrecen finalmente son utilizados en el tratamiento de los pacientes y en el establecimiento de las guías clínicas de manejo de la infección de la herida quirúrgica. Como han podido comprobar, conocemos bien el problema y también sus soluciones. Por lo tanto, pongámonos en marcha. Sabemos cómo hacerlo. Es un derecho que tienen nuestros pacientes. Démosle una oportunidad a la prevención. Contigo podemos salvar la vida de muchas personas. Gracias por caminar juntos en este reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!